Una fuerte lesión en su rodilla derecha provocó que la cubana Bernice Hernández dejara la competencia de amigos y rivales debido a que debería guardar estricto descanso. Espero que sigan apoyando a Christopher porque se lo merece y necesite el apoyo de todos ustedes en realidad. Estás bastante emocionada porque lo dejaste todo en la pista. No hubiese querido irme así. O sea, Christopher sabe que soy una mujer muy competitiva, me gusta terminar lo que inicio y si lo he alargado tres semanas con fisioterapia, haciéndome un montón de cosas, es porque en realidad quería seguirlo, ¿no? Ya llegó un momento que ya no podía. Entonces, primero de que todo está mi salud porque por el concurso no voy a lesionarme por toda la vida. Úrsula Bosa, la villana de Al Fondo y Sitio, será la encargada de tomar la posta que dejó Bernice para participar al lado de su enamorado Christopher Gianotti. Estoy nerviosa y emocionada porque voy a bailar con él, pues, ¿no? No, de hecho, bailar y cantar, me imagino, porque también son parte de las pruebas. También, sí, estoy nerviosa, no sé qué vamos a hacer, en verdad. Apenado y contento. Apenado por lo que le ha pasado a vernos y feliz porque voy a bailar con mi negra, así que... ¿Negra, le dice? Claro, mi negra. Yo sé lo que da en el escenario, así que por ese lado estoy tranquilito. Ahora, son de bailar, salir a bailar, ¿normalmente o no? Papacito, agárrame que venga. ¿Qué bailan, qué bailan? Más no gusta bailar salsa. ¿No gusta el bal? ¿Chachachá? Ah, mira, ¿tú? Sí, bien actuales, 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 movidas. ¿Ya? No, pero estamos ahí, ahí vamos a ver, ¿no era? Vamos a ver qué sale, pues, ¿no? Tenemos que aprovechar que vivimos juntos, como te digo, para poder ensayar en la casa, pues, ¿no? No sé qué haremos con Valentina, con nuestra perra, que va a estar fregando, pero bueno. La carismática pareja convive desde hace cinco años y parece que ha decidido formalizar su relación, aunque Gianotti evite hablar en serio del tema. Nos vamos a casar en Londres y de ahí vamos a hacer la recepción en París. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. El 32 o 34 de diciembre, más o menos, todos están invitados. Y la idea te entusiasma bastante, ¿no? Realmente que sí. Ay, ¿a mí? A él le entusiasma la idea, ¿no? Estoy recontra, contento, súper, súper, sí. Yo también, súper contenta. No, ya está, pero estamos con los horarios complicados. Hay mucho trabajo, felizmente. Así que queremos ubicarnos bien, tener unos 15 días y ahí ya será. Pero lo de que sale, sale, este año. Sí, porque me tiene harta, hace cinco años me dice lo mismo. ¿Me tienes que pagar, mamá? Sí, sí. ¿Cuáños te promete y hasta ahora nada? Hace cinco años somos comprometidos, pues siempre, todos los años lo mismo, este año, este año, este año, este año. Pero ya es público, ya lo anunció, así que caballero, nomás. Está presionado, tiene sí o sí, tiene que hacerlo, porque si no ya después ya es lo chancos. Gracias. Gracias. Gracias.